Buenos días, buenos días profesores, buenos días compañeros. En esta mañana voy a grabar mi sesión acerca de la siembra del Papa, que en quechua sería un poco tiempo para empezar, pero aprendemos lovesemente, bient strings,ims,pana beato, puntos y mate, de no trere agarran las dos. Los dueños anteriores se nos animan en la dirección especial y meuchan éénIPOV Leben entre No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.